¿Un negro sentado junto a nosotros? ¿Pero no han hecho ustedes una guerra civil para que los negros tengan los mismos derechos que los blancos? Usted no es americano, ¿verdad? No, he llegado de Europa hace unos días. Europa, aquello es maravilloso. ¿La conoce? No. ¿El señor Novak? Sí, señor. Yo soy James Cooper, el capataz de la mina. ¿Quieres vivir en el oeste? Pues claro. ¿En serio? ¿En serio? Pues empieza a liberarte de este gorro. Nunca había visto a tantos granujas juntos en toda mi vida. Jamás. La mayoría de vosotros sois hijos de gentes venidas aquí desde todos los sucios países del mundo. Dígame, ¿qué le parece todo esto? ¿Alguna queja? No. Parece que todo está en su punto justo. ¿Qué has dicho? Que nos lleves donde está el maletín y nos des nuestra parte. ¿Preparado? 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 ¡Garré a los caballos pronto! ¡Tía! ¡Échese de la... ¡Tía peligrosa! Dios mío. Os daré una última oportunidad. Y si os equivocáis, yo no me equivocaré. Quiero la plata de Silver Town. ¡Moveos! Es mucho mejor dar lo que se tiene que recibir, hermano mío. Tú lo has dado todo. Si murieses ahora, vivirías en la eternidad. Con cien mil dólares se puede hacer. Se puede hacer lo que quieras. Quiero acompañarme a Silver Town. Es fiesta. Mañana. Mañana. Mañana será fiesta en Silver Town. Y habrá mucha más gente de lo acostumbrado. Esto nos ayudará a apoderarnos de la plata. Todo. Puedes comprar el mundo entero. ¡Idiota! Os mando que consigáis información sobre el cargamento de plata. ¿Y qué habéis hecho? Dejaros engañar por tres vagabundos. Conozco un tipo que se compró una carroza de oro y va con ella por ahí llena de mujeres. Pobre Betty. Vi cómo la mataban a sangre fría. La vengarán. Puedes estar segura. ¿Dónde está la plata? La están preparando. La cloneEXIE fría. La guerraặcilla. La guerra youngerannie. Laitan SL aún. La guerraña. Gracias.